¿Dónde está Cris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla? Christopher Gilbert Pérez, hoy de 51 años, en 2001, se casó con Vanessa Villanueva, con quien tuvo dos hijos, Noah y Cassie, aunque su matrimonio terminó en 2008. Volvió a unirse a A.B. Quintanilla para ser parte de Cumbia All Star, pero se separó en 2010 para lanzar su propia agrupación llamada Cris Pérez Project, junto a Ángel Ferrer, con quien lanzó el sencillo Todo es Diferente. El gran amor de la reina del Tex-Mex se unió a la agrupación musical Selena y los Dinos por invitación de A.B. Quintanilla, hermano de Selena a inicios de los 90. Su talento pronto lo hizo colaborar en la composición de algunas canciones y su encanto y carisma conquistaron a la denominada reina de la música tejana. La segunda temporada de Selena la serie en Netflix recuerda los problemas que enfrentó su relación hasta que se casaron en secreto en 1992. Lamentablemente, su historia de amor terminaría solo tres años más tarde, en 1995, cuando la cantante fue asesinada por Yolanda Saldiva. En una entrevista del 2018, Pérez recordó la atracción que sintieron desde muy jóvenes. Soy una persona tímida por naturaleza, y había algo en ella que pudo sacarme. Dijo, Llegamos a vivir una vida rápida y loca cuando éramos niños. Creo que tenía 20 años cuando empezamos a ponernos serios el uno con el otro. Su libro, To Selena With Love, en 2012, describe algunos episodios que enfrentó Pérez tras la partida de su esposa, como el hecho de que dejó de comer durante dos días y comenzó a abusar del alcohol y sustancias psicotróficas porque se sentía culpable por no haber protegido a Selena. Sin embargo, tuvo la suficiente valentía para terminar de grabar la guitarra del disco Dreaming For You, al un póstumo de la cantante. Presionaron play para que yo grabara la pista de guitarra y tuve que escuchar su voz saliendo por los parlantes del estudio. Fue doloroso entrar en la cabina de grabación y tener que crear estribillos y hacerlo sonar de cierta manera cuando realmente por dentro estaba muriendo, recordó. En abril del 2021, reveló a través de su cuenta de Instagram una nueva aventura musical. He reunido un gran equipo de productores, escritores y músicos, incluyendo yo mismo, que están listos para hacer las cosas. Buscaremos nuevos artistas con quienes trabajar. Muy pronto. También, hace poco, Chris Pérez apareció en una entrevista para Suelta la Sopa donde reveló los problemas que tuvo con los Quintanilla, pues querían hacerlo inexistente en la memoria del público en los proyectos que se preparan para recordar a la estrella de la música latina. En su cuenta de Twitter publicó, Dicho texto fue interpretado como una indirecta para la familia Quintanilla, pues según versiones, no estaban contemplando a Pérez para contar su historia al lado de Selena en la serie de Netflix. Ante el crítico mensaje de Chris, la hermana de Selena dijo que eso no era cierto. Incluso en los pasillos del estudio conservan la foto del cantante junto a la banda y la cantante. ¿Crees que la familia Quintanilla se portó mal con Chris Pérez? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Suscríbete al canal!